Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES, soy Leviator y estamos aquí en Of Orcs and Men. Perdón, sigo un poco enfermo. Continuamos un día más, en el anterior episodio hicimos el asalto a la torre esta y entramos y matamos al que parecía el Inquisidor Supremo, lo cual dudo porque fue un combate muy absurdo, entramos y lo matamos. Así que no creo que fuera el Supremo, habrá más, en plan, no sé. Entonces estamos buscando a la maga, Arkens, que está abajo en las escaleras que le estarán metiendo cositas por el culo, yo sé, acero hirviendo y esas chorradas que se hace la Inquisición, ¿no? Entonces vamos a darse una vuelta así por encima a ver si hay algo. No hay una moneda aquí, una moneda de las sticks. A ver si hay algo, en plan un cofre o algo, no parece. Quita a Arkail. Hay como celdas, pero no, tampoco hay nada. O sea, entrar y matarlos, o sea, uy. Esto está cerrado. Pero tampoco hay nada. No hay nada. Vale, pues vamos para allá. Directamente. Eh... Un momento. Es ahí, ¿verdad? O no. Ya, es aquí. ¿Por qué? ¿Eh? Sin mí, Ark no tendrá una oportunidad. Me lo mejor voy a ver con lo que está. Nada. ¿Oncarot no tendrá una tela de la máscara? Vale. No será el supremo. Mataríamos a un tío normal. Pero sin que sea el supremo, ahora estará sin... Sin máscara, ¿no? O sea, le quemamos la cara. Ahora no tendrá máscara, probablemente. Hmm, no puedo dejar sin alyostrón bajo a la gran buena. No te potraportaría. Sin mi gusto. Me lo pena ir a ahorrarlo. ¡Macho! Como es que te haya separado mucho, ¿eh? Aquí no hay nadie ¡Eh, jeje! Ahí estás, bribón ¡Uh, pero no vienes! ¡Uh, es que sois un cojón! ¡Ahí! Ah, no, es un inquisidor, iba a decir Hay gente así con libros y tal ¡No! Arcail, salte, leche Si me espero aquí, puedo ¡Ah, vale! Arcail, que estás ahí ¡Qué susto! Estaba yendo un vellato negro ¡Ah, es que se queda ahí! Un poco tonto el señor este ¿Vienes o qué? Ah, no, no vienes Ah, no, pues mueres aquí No nos ha visto aquel, así que bien Vale, podemos llevarnos Al inquisidor, ¿verdad? Por delante Y que venga este, pero Nada, hombre Por cierto, ahora Vamos a probarlo Ahora Stix envenena sus dagas A ver, ¿qué hace? O sea, le mete así veneno Y ahora en teoría hacen daño por segundo O sea, aparte de golpes y tal Hacen daño por segundo No se ve mucho No, no parece que se vea mucho Pero bueno ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Ah, vale, sí, que esto se puede abrir Pero están nerviosos ¿O no? Ah, no, no, no No están nerviosos Suena la música, pero ellos no están nerviosos Si pasamos muy lejos de su ratio de visión Podemos matar a este A ver a cuántos nos llevamos por delante En esta zona Vale, vamos a guardar aquí El santuario de Inquisición Que estamos sobreescribiendo el anterior Ahora cuántos nos llevamos por delante No reaccionan a cadáveres, eh Uy, vamos Espérate, Cargail está por ahí Este, a estos tipos No reaccionan a cadáveres Ah, no, no es que Cargail estuviera aquí Aquí hay otro tío O sea, si ven un cadáver No les da igual No es como en Akenash Que si veían un cadáver Se alarmaban y tal No, aquí les da completamente igual ¿Ves? Aquí ven cadáveres Y no les importa lo más mínimo Lo cual es bueno, pero... Si mato a este Me van a ver aquello Seguro ya Mátalo No, no me han visto aún Vale, ahí hay tres Que hay también un inquisidor Poderoso de estos A ver ¿Qué hay por aquí? Porque aquí va a haber más gente, seguro ¿No? Aquí no hay nadie más Aquí no hay nadie más Vale, podríamos mirar enfrente Ahí no va a haber nadie más Están estos Quedan estos, ¿verdad? Estos y esos dos Vale, vamos a llevarnos A uno de estos por delante ¿Aquí hay alguien más? Vale, no Porque el camino es por ahí Pues nada Muere a este Vale Tú primero Vas a recibir un buen Puñado Y sticks Nah, ok Está hecho Que lo van a paralizar ¿No? Ok Vale, primero Vamos a ir a por este primero Y nada Espera, vamos a hacerlo De envenenar Esto, esto Y esto Y esto Y tú a por él Haz un montón de agilatorios A ver quién mata más Vale, vamos a por el sumo inquisidor Es un sumo inquisidor Ay, se ha enfadado el kail Y sticks muere Bueno Pues vamos a ver Si sobrevivimos A lo mejor habría que haber matado a este tío Ah, a ver Dolores bloqueados Rompehuesos Por haber ejecutado a tantos de estos Vamos Por favor, hay que sobrevivir a esto Por favor, por favor Por favor, por favor Bien Revive a sticks Y nada, este está muerto Una vez revivido a sticks No hay nada que Que temer Porque sticks puede hacerle lo de Esto, esto, esto Y esto Y Arcail Nada Con que siga huyendo Un poquito así Ay Ay No me ha dejado nada Tome ya Perfecto Ha ido genial Ha ido genial Mira eso Ha ido genial A ver, por aquí A ver, Arcail Recupérate Porque si no Hay un poder Que era Que sticks le daba un No, que Arcail se curaba Con A mí una de esta que era Que sticks lanzaba Una poción curativa Y entonces Arcail Regeneraba más rápido Que eso puede estar bien Entonces que en mitad Bueno, sí Esto puede estar bien Para mitad del combate Y tal A ver Uh, cambia la música De golpe A ver que tenemos Una zona bien grande Va a estar petada De enemigos Es un mendigo Es un mendigo Ahora una de estas Si los logro Si los salvas Es que no voy a poder Salvarlo Probablemente no pueda Matar a nadie Pero, pero, pero No podía matar a nadie Pues a lo mejor Debería haber ido Primero a por el sumo Inquisidor ¿Sabes? En plan Ostras ¿Cómo va a pillar tú? Marca ahí El ponte en defensivo Porque tela Vale Vale, vamos a por este No, espera Que Stig se encargue De los lanceros Y tú Arcail Que se encargue De este tipo Porque Total De este tipo Es porque Stig con un lancero Puede perfectamente Vale Stig Cárgate Uf, es que el sumo Uf Sumo inquisidor Nos la puede liar bastante No, mata Stig Que mate al lancero Stig Que se carga el lancero Y tú Sigue con este Pon este ataque giratorio Que hace a varios objetivos Vale Eh, Arcail A por este Espera Stig No, Stig A por este Y Arcail Nada Este se lo carga Uf Stig no ha muerto Que ya está a punto Ah, porque estaba Porque estaba Maldito ¿No? Que eso es como Como que quita daño Por segundo ¿No? Sí Maldito hace Como mucho daño Por... Espera Un momento Antes de eso Cura A Stig Ah, se lo quedan Arqueros, ¿verdad? Nah, hombre Esto es facilísimo Si son solo arqueros Podemos hacer de todo ¿Sabes? Ojo que ahora va a pillar Stig's Ah, este se ha salvado Nadie lo ha matado Oh, gracias Voy a intentar escapar Probablemente me mataré Pero... No tengo nada que perder No hay problema Tengan divertido Hey, ¿sabes donde están los celos? ¿Los celos? Ah... De abajo Pero... Bueno... Este lugar es peor que... ¡Vamos! Todo irá bien Todo irá bien O sea, hay un montón de sumos inquisidores Pero solo habrá un inquisidor supremo Que es como... La crem de la crem de la inquisición, ¿no? Esta no es una inquisición profana, ¿eh? No está ligada a la religión Que yo sepa Simplemente es purgar Purgar Porque sí Porque hay que purgar ¿No? Uh, celos Uh, celos Me cago en la leche Me cago en la leche Y no puedo simplemente dejar a la gran cara en el teléfono Debo ir a buscarlo Nada Nada Uy, hola Les da igual a estos A ver Ah, por aquí hay un pasillo Vamos a ir primero los pasillos No, no Te vamos a salvar Te vamos a salvar, tonto Tienes correctos, Ark Okay,و dejan aqui Just это Losкусos No, pero no Aquí hay dos Solo hay dos Estos no dicen nada, ¿sabes? Faltaría. Vale, aquí hay uno con un escudo. Aquí hay uno con una lanza. Y ahí hay uno mirando. Y aquí hay otro con otra lanza. Y aquí hay otro con otra lanza. Aquí los tres están hablando y no se van a mover. Entonces vamos a intentar matar primero a este tipo. Así. Uy, no se ha visto. Cachis. No hay manera que me voy a ir. La lucha no está terminada. Y Sticks está en el medio de eso. Soldado pesado. Nada, hombre. Te vamos a... Reventar la boca. Y tú... Nada, lo típico, ¿no? Lo de... Ay, 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 ay. Nada, sí. Lo típico tuyo. Sticks, haz lo que sabes. Toma. No, de mierda, la que la ha caído. Ay, 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 que se me muere. Ay, ¿dónde vas? No, 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 no. Pégale a este. No, que pierda Sticks. No, muere por el veneno. ¿En serio? Se ha quedado a nada, tío. Se cubre. No, se me ha enfadado. Antes de... Oh, qué rabia. Me ha enfadado antes de darme tiempo a revivirlo. Pues contra el lancero no puede. Porque el lancero lo mantiene apartado. Ah, bueno, sí, sí lo puede. Nada, me han quedado los dos ballesteros. Pero, bah, no. Porque a miseria. Ahora descansa un poco y lo... Lo tenemos. Revivimos a Sticks. Eh, ahí. Y nada. Voy a por ellos. Con todo. Y tú nada. Rompe armadura. Mata a este. Y al otro. Al otro. Nada, de bueno. La cosa acaba pronto. Las lagas giratorias esas, tío. Si primero rompes las armaduras. Que son tan bestias. Bien. He subido de nivel. Estará aquí la chica. Ah, no. Todavía hay que seguir bajándola. Madre. Tío, ¿que vamos a llegar al centro de la tierra o qué? A ver, Arcail. Téate aquí. Sí que excavaron profundo, ¿no? Estos. ¡Madre mía! Todavía queda, eh. Todavía hay celdas y salas. A ver, los inquisidores. Y ese discípulo. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Oh, nos han visto! ¡Uh, qué rabia! Y Arcail está lejos. ¡Uf! Ah, bueno. Sí, lo has hecho bien viniendo aquí tú solo, eh. Ah, tú no eres capaz de hacerlo todo solo, tío. Ya está, ¿sabes? Y Arcail va bien, ¿sabes? ¡Uh! Me lo aturdí. Me lo aturdío. Ah, pues Arcail no había sido capaz de hacerle nada, eh. Espera, tú mata a este. Tío, pues está en defensa, no sé. ¡Uh, me petrifica! ¡Madre mía, la que la ha caído! ¡Ay! Lo hemos metido en la pared y todo. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios! Bueno, al fin ha muerto. Estaba ahí con sus últimos espasmos finales. ¡Joder! ¡Pobre inquisidor! Ahí metido en el muro. ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Una dama de hierro! El otro chico era correcto. Hay más y más charme cuando vas más abajo. Y aún no hay signo de Arkenes. Aquí tienen fuego. Una dama de hierro. ¿Se llama así o era doncella de hierro? No me acuerdo. ¿Doncella, verdad? Es doncella de hierro. Espera, quédate ahí. ¡Upa! Vamos. ¡Muere! ¡Eh! Un objeto. Ay, te creías que no te iba a ver, ¿eh, pichón? Ay, pichón. Botas de asesino. Son peores. Son peores. Son peores. Ya digo, no está mejorado. Lo malo y lo bueno de llevar cosas mejoradas. Uf, quiero matar a ese inquisidor. Porque por aquí ya será el siguiente piso, ¿verdad? Sí, vale. Hay que matar a estos dos. Quiero llevarme al inquisidor por delante antes de... Bah, no me va a poder. Me lleva a este y pro, ¿sabes? ¿He podido? Ah, no, no he podido. Bueno, pues nada. Ahora tú, ya sticks. ¿Esto exactamente qué hace? Nada, 15 segundos. Nada, que aumenta. Nada, 15 segundos. Vamos a pasar de ataque. Vaya, pero es maldice. Si te maldice Te quitan como daño por segundo Y no poco Pues no quita poco Con la tontería Pero vale Ahora hay que ir un poco al loro Perdón Vamos a esperar un momento Vale, seguimos ¿Cuánto queda? Ya tiene que ser ahí Aquí estará la maga, ¿verdad? Bueno, no sé si ya lo dije Ya lo comprobé Barryman sí que es el El nombre del tío que estaba En el lado de otro sitio No sé quién era el arquitecto Pero no puedo decir que amo Su trabajo ¿Hay alguien aquí? No Está muerta Ostras Ostras El verdú Si es uno o pan uno O es muy fuerte O estás muy muerto Nada, viene gente, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, fuck! ¡Oh, ese va de negro! Todo el mundo sabe Que eso es peor ¿Y la maga no puede hacer nada? En plan ¡Piro! O algo así Vamos a matar a este primero Espera, primero esto Luego esto Luego esto Y luego esto Y Arcail Pasa defensa Yo creo que te veo mejor en defensa Uy, me lo han aturdido Ostras Ostras No puedo hacer nada Es que están en Están en tontería ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¿Has visto que pariza? Ostras, estoy sigo vivo Por poco Pero sigue vivo Ostras No hemos matado ni a uno, ¿eh? Es que dos inquisidores Bueno, habrá que pensar Habrá que pensar A ver Dos inquisidores El lancero y el orco Es que el lancero Va a ser lo de menos Es que podríamos Quitarnoslo rápido Con Stix, ¿sabes? Te cargas rápido Al lancero Vale, vamos a Ah, me ha paralizado Para empezar Bien, vamos a intentar Quitarnos rápido Al lancero Y que Stix Y que este tipo Y que Arcail Se encargue de este En plan Encárgate de este Pégale Y hazle todo esto Y Stix Que mate a este Rapidísimamente Ah, ya, ya está muerto Vale, bien Pues entonces Vamos a por El verdugo Tío Tú Arcail Anula todo lo que has hecho Y pégale al verdugo Ah, porque el verdugo Cae rápido Si tal El verdugo Cae rápido Y ahora podemos ir a por este Que tú a Stix Le vas a hacer lo de siempre Envenenar Romper armadura Esto, esto Y ya está Es que la maldición Quita un montón Tío Vale, este está fuera Y ahora por este Vamos a ver Pero con todo Vamos Que pille Que pille Voy a pasar el ataque Y voy a meter de todo Pintas Métele pintas Bien, nuevo objeto Maza de armas ¿Quién es la maga? Hay dos ahí, ¿no? Un traidor, verdad Ahora morimos O la mata a ella O algo ¿Es esa? ¿Puedes hacer un alojo mora? ¿Rapidito o qué? Anda Está abierto Ah, vale Ese es el tipo Y la chica está ahí ¿Está muerta? Le han brachado Su consciencia Ha... Están muriadas Ok ¿Cómo vamos a la arreglar? Mágenes Tienes que llevársela a un monasterio Saben lo que hacer Pero Ella no va a sobrevivir ¿Qué? ¿No? ¡Gracias! Realmente Nos llevamos a la inquisición Para salvarla ¿Y ahora deberíamos dejarla aquí? No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Por favor Un momento Un momento Vale Pero ¿Quién está mirando sobre tú? ¡Hey! ¿Eh? ¿Se ha muerto? Vaya, qué coincidencia Justo cuando llegamos nosotros Vaya La ha pasado su vida o algo así ¿A quién le importa? Han muerto Han muerto Un peñado de persona Y nadie conocía a este tipo ¿Sabes? Arken sigue viva A él le importaba a este tío Oh, es verdad Claro, nuestros amigos estaban en posición Ahora ha muerto alguien Hasta luego ¿Está con los ojos abiertos? Uh, a lo mejor está muerta ya Por así Bueno, hasta luego Con Inquisición Todo guay, ¿no? ¿Cómo irán estos? Esto se ve tranquilo, ¿eh? Eso es mala señal Ah, no, vale Este está ¿Qué tal? Ha ido todo ¿Qué? ¿Cuántos habéis caído? No se vayan around Go back to the hideout And take the passage out ¿Y la batalla? Ah, a lo mejor si eliges mal Por ejemplo, estratega el tonto Tu tonto es excepcional No sé lo que te ha dicho Pero nada lo detiene Ah, ja, ja Garak Lo sabía Su nombre ya es un símbolo Nuestros brethren Están aún más motivados Creo que Drakhan Dónde lo que les necesitaban Inspiración Oh, sí Ah, claro Hiciste lo del brujo este, ¿no? El reino de los fieles Los que murieron murieron con la sangre de la madre de la tierra Lighthearted Y tenemos más armas Si no hubiese hecho las secundarias No me estarían diciendo esto Eso todo ha ido bien Porque hicimos las secundarias Si no las haces Pues a lo mejor esto es un desastre Y ahora tienes que pegarte Y están todos muertos Y tal ¿Dónde está mi padre? ¿Y mi padre? ¿Está vivo? Él ha quedado en la línea Con los demás Murió Uh, ¿podemos ir a salvarle o no? Es que claro La misión es lo más importante Pero es que es mi padre Vamos a ponerle Que leches ¿Estás locado? ¿Vas a escrojar todo? No Vamos directamente a la pared Uf, es que es mi padre, tío Deberías cerrarlo, Rakesh Es que es mi padre ¿Qué diablos esperabíamos? ¿Vamos a sacar la mitad de la torre Y luego volvemos a la luz Con todos nuestros amigos? Tenemos que ir a la luz No hay una decisión No, no me deja No, no me deja No, no me deja Me deja elegir Ay, no, no, no me deja ir Ay, no, no, no me deja ir Así sea Adiós, hermano Buena suerte Buena suerte Lo desbloqueado Al aire libre Murieron todos Murieron todos Murieron todos egen los primeros Dios ¿Qué pasa? No puede hacer más Que eso Ahora Todavía condena unsere monasterios Innam Style Antes de la ciudad Debería Pero él era el único que quedó para terminar la misión y poner al emperador por bien. Y solo Arkenes lo llevó allí. Ha sido fácil. Y pregunto. ¿Necesitábamos? Ah, vale, es la Mago Supremo. Vale, vale, vale. Por eso necesitábamos. ¿Dónde está el soldado? Cuidado de él. Cuchillo. No la van a coger ella porque no existe esa animación. Esto parece lo que hay en la cima del monte este de Skyrim. No me sé el nombre. Esa es una situación delicada. Pero si no lo haces, no lo haces. Por favor, estén bien. Estás segura aquí. Podemos simplemente haber hecho algo realmente estúpido por venir aquí. Sé lo que estás pensando. Pero este es un hombre justo. Se asegurará que sus soldados no tengan acción. Justo? Es un oficiero del emperador. Pero es honesto. Pero es honesto. Ah, vale. Exacto. Seriosamente, Ark. Tengo un malo sentimiento aquí. Bienvenido a ti aquí sin denunciarte. Bienvenido a ella, quien está bajo la sentencia de la muerte. Expose nuestro ordenador a la persecución de la Inquisición. Pero no os perseguía ya. ¿Qué hay que hacerle? Cardio. Su espíritu... Su espíritu... ...está distinto. ¿Tienes hermosas o cosas para recuperarla de sus pies en un momento? Su hermosas físicas no son las que hacen lo más mal. Es su consciencia que estoy preocupado. Es... Es solo que estamos presos por tiempo, ¿sabes? ¿Pero qué tengo que hacer ahora? De volverla a la conciencia. ¿Cómo? ¿A hostias? Si hay que hacerlo, se hace, eh. Hostias. Vamos, vamos, vamos. Un beso de amor verdadero, por favor. Que le bese a Arkady y se convierta en hombre en vez de orco. No, Shrek era un ogro. En plan, Shrek y Fiona. Por la noche, Arkady se convierten en orco. Porque tienen las manos así. Todos. Todos. Algo me dice que no sois magos. Que no sois magos, en plan, lanzar fuego, ¿verdad? Sois más. Soy un mage smith. Puedo respirar en metal y sculptarlo para enviar su potencial. Vale. ¿Qué me vas a hacer? Y pensé que tenía fuerza fuerte. No, en serio. ¿Puedo mejorar nuestras armas y cosas? He oído de eso. Estoy un poco curioso para ver si realmente funciona. Déjame tener una de tus armas o pedazos de armadura. Y lo demostraré para ti. No tengo pensada, ¿en serio? Ah, vale. Esto es comprar. ¿Verdad? Sí, comprar castigo. Mejorar. A ver, vamos a mejorar la maza esta. ¿Que es mejor o peor que el mil sufrimientos? Es peor. Bueno, me sumé la fuerza. Uh, me sumé la fuerza. Atacó un montón, eh. Vamos a comprar el castigo. Y a mejorar el castigo. Eh, vale. El castigo es el mejor, ¿verdad? Sí, el castigo es el mejor. Vale. Pues te voy a vender la mil sufrimientos. Y la maza de armas. Me quedo con el castigo. Interesante. Gracias. Perdón, he salido. Perdón, he salido. Perdón, he salido. Ahora te, ahora seguiré hablando de efectivo. A pesar de sus esfuerzos para protegernos, la intensidad intensa en el castigo fue sentada en el monasterio. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. Y otro malo. Hay otro mazo en el castigo. Sé. Sirene. Sirene. Sentimos que su luz se extinguiera. No podía agarrar la pensión de su sufrimiento. Y se sentía para salvarla. No. Fue una locura. Pero él sabía que no nos aprobamos. Por todo, él sabía que la forma de su decisión sería peligrosa a todos. Eh, no hiciste nada. Si puedas comunicarse con los demás a distancia, ¿por qué no ayudas a ella a escapar? Pues la celda está toda cerrada. Entonces todos hubiéramos sido sentados a muerte. Los Inquisitores hubiéramos interceptado nuestros mensajes si realmente no nos escucharon. Están ensombrados. Están siempre esperando por una excusa para completamente destruir nuestra orden. Bueno, siempre podrías intentar infiltrárselo. Sería fácil para ti que un par de verdes. Estoy muy consciente de que puede parecer cabrón o cruel. Pero no somos muchos. No podemos acceder a poner más vidas en riesgo. Y, incluso menos, para sufrir reprisal. Para ser honesto, no habríamos hecho eso si no necesitábamos. Tengo una misión vital para cumplir. Sí, estoy seguro que lo haces. Nuestra orden debe permanecer neutra, pero solo espero que puedas lograr suceso. Si solo para ver que ella vuelva a nosotros. Ella volverá. Bueno, sí, pero ella tiene que despertar primero. Y tenemos que salir de aquí antes de que algo malo suceda. Seriamente, doctor. No me gusta este lugar. Ese oficinor... ¿Estás seguro de que puedes confiarlo? Como te dije, él es un amigo. He sido malvado por la mayoría de mis hijos. ¿No recuerdas esto de una vez? Tengo que tener la mayor cantidad de verdes verdes del todo. Tu hombre ahí debe estar bajo mucho estrés. Para él y sus chicos, esta es la oportunidad de una vida de volver a los buenos libros. Probablemente. A lo mejor es bueno, pero tío, no hago nada malo preguntando. no hago nada malo preguntando. Claro, es fácil para ti decir, blanco. Pero para nosotros, las cosas son un poco diferentes. ¿Vamos a tomar un tiempo con tu amigo ahí? Voy a necesitar un poco de horas. Probablemente más, si mis amigas sean el tema de debate. ¿Qué piensas, Mark? ¿Vamos a confiar a un oficiero imperial, después de todo? ¿O hará la cosa inteligente y despegar su madre? No vamos a atacar a los imperiales, vamos a dejar en paz. Vamos a tomar el riesgo y admitir que realmente hay humanos que merecen vivir. ¿En serio? Estás viejo, Ark. En profundidad, eres un verdadero suave. ¿Estás vestido? Venga, va. Venga, va. Es que sí, si vamos a por imperiales. ¿Qué pasa? Vale, nos van a atrecer y van a venir más, ¿verdad? Probablemente, ¿no? Van a, van a atacar el sitio. Van a atacar el sitio y va a haber más. Porque nos ha traicionado y si lo hubiéramos matado, habría menos, ¿verdad? Probablemente. No hay más interrupciones. Por favor, estén con Arid y permítanlo de mejorar tu equipamiento. Gracias por tus esfuerzos y confianza. Entonces, espera por mí. Si estás en un momento, es también un momento. A ver. A ver, te voy a vender... Ah, vale, no. O sea, comprar guantes de reliquia sagrada... No, esto era peor, ¿verdad? Aumenta fuerza. La opción del daño, más tres... Nada. Taimán regenerador. Regeneración de vida por segundo. No, no. Eh... Capazón de Berserker. Voy a mejorar el Capazón de Berserker. A ver si es mejor. Será peor, ¿verdad? Es mucho peor. Daño, más tres. Resistencia, más dos. Es más de defensa, ¿verdad? Al contrario. Es más de ataque. Lo voy a vender. No me gusta. Eh... Vale, a ver. Y tú Sticks, ¿qué? No tienes nada para... ¡Uy! Flotchan y Jetsam. Pues son peores, ¿verdad? Bueno, yo lo compro. Como total parece que me sobran bastante los puntos del truque. Yo lo compro todo. Lo mejoro todo. Todo esto que hace. Concentración. Nada igual. Más nueve. Bah, que va. Es mucho peor, tío. Las dagas esas. Este sí que es mejor, ¿eh? El chaleco asesino. Eh... No me regenera vida, me regenera concentración. Hace golpe crítico. Vale, bueno. Me lo puedo creer. Más seis. Más seis. Mente más dos. Más daño y... Pero es que reduce un montón la fuerza de ataque, ¿eh? Es que tenemos las escarlatas. A ver, no. Mejorarlo todo. Cinco más diez. Esta. Luz. Vale. Me quedo los pantalones rituales. Entonces... Vendo esto. Vendo esto. Vendo los... Guantes rituales. Eh... El cuero de superviviente. Y a estas. A Foxchan y Jetchan. Son peores. Uy, me he quedado desnudico. Vale. Me he quedado desnudico porque me he quitado las otras cosas. Porque no me he equipado con... Ostras, espérate. No me he equipado con... Ostras, que raro. Nunca habíamos visto a Stick sin capucha. Ya. Vamos a ver algo. Ah, ostias. Ya verás. Está desnudo Stick's ahí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Que feo. Que la violación ahí. No hay total, 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 total. Ay, bueno. Arkai se baja los pantalones. Bueno. Habrá que hacerlo. Empieza un video de estos de 3D Todo saldrá bien Todo saldrá bien Ah, osea tendremos que luchar contra un Claro que si, hombre Osea, lucharemos contra como Cosas del pasado Parece que es obligatorio Osea, no podías negarte Que raro estás, Sticks Tienes que poner tu confianza en mi Este es un ritual simple sin riesgo El problema no es mentir Con entrar en su espíritu No podías negarte en su espíritu Como no, tenían que ponerse las cabezas juntas Eso era obvio, super obvio Esto no va a salir bien, verdad? Wow Sois maguísimos Sois super magos Podéis hacer algo de magia Aparte de otras posiciones Que total es un herrero Tampoco has hecho Armas indestructibles No has Apenas has hecho nada No te me arranques Cuando quieras concentrarte Uno de los dos héroes Dejadote en postura de defensa Y postura de combate A distancia Para incrementar tus probabilidades De éxito Vale, osea En defensa Y en Ahora le ponemos Armadura Sticks Que nos ha quedado desnudito Está en el mundo de los De las almas Guay, ese tío Ah, es la maga ¿No? ¿Nos va a ayudar? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? No Que no tengo armadura Y no me gusta Oh, f*** me No este lugar Hice todo lo que podía Para que lo fuera de mi mente Lo rompí de mi memoria Calma ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Este es donde crecí? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿El monstruo está nosotras? ¿Está esperando por ti? ¿Este ahí? ¿Un monstruo? No te parques a mí, chico Voy a cuidarte de tu monstruo Y luego me haces un favor Y nos encerra y nos llevamos A las islas de los Mets No sé Lo siento Yo solo sé que Tenemos que ir adelante ¿Un monstruo? ¿En mi cabeza? No me estoy pagando por esta p*** Voy a mostrarle Espera, alcaíl también lo tiene todo puesto No, no, pues te castigo, tío Tenías otra vez el palo, en serio A ver, te vas a subir un poco El aguante Y... Es que esta no Uy, mira, esta Que te da vida A ti te vas a subir un poco La patada esta, yo que sé Esto Y la fuerza Ha dicho donde crecí Pero es que él no se acuerda Donde creció El verdadero Styx Que en total El verdadero Styx vivía en una cenaga de orcos O a lo mejor estos son las ruinas de No Que va No pueden ser las ruinas de De Akenash Que va Ni de coña Es un pueblo Y un montón de goblins ¿Dónde estás? Vaya El verdadero Styx ¿Es tú? El verdadero No me entero de nada, tío No sé quién es No sé qué se supone que representa Hombre, a ver Como esto lo hicieron antes de Akenash Es normal que haya incoherencias Pero... Aún así ¿Quién es ese tipo? Él está usando la consciencia Antes de Akenash Después de Akenash Venga Mi mi adolescencia Vaya 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 Porque no lo hacen más que una vez, tío. Ya se ha enfadado. No podía hacer otra cosa, ¿eh? Si va a enfadar sí o sí. Bueno, al menos parece que les he pegado casi todos con esto. Ya está. Ah, mira, vienen más. Ya ves, qué problema. El problema es que ahora estoy un poco así tocaico. Pues que te pegan un montón enseguida, ¿eh? O sea, me refiero... Me refiero que... ¿Ves? Que enseguida te pegan un montón y enseguida te metes en frenesí. Que no es que puedas hacer otra cosa. Por mucho que hayas bajado... Por mucho que te hayas subido a la mente para que el frenesí... Gracias. Pero no te explican nada. Estas cosas no son mis hermanos, yo soy... Ah, es verdad. ¿Qué? Yo... Yo los papá. Yo no lo he dejado, pero no lo he dejado. Yo no lo he dejado, pero no lo he dejado. ¿Qué diablos estás hablando de esto? ¿Cómo es eso incluso posible? Acepta a ti mismo, Styx. Acepta a tus orígenes. Acepta a mí. Acepta a mí. Que guay, tío. Es verdad. Lo había olvidado. Oh, el ámbar. Oh, pero aquí te lo cuentan. Que guay. O sea, en Akenaz te lo explican, pero aquí te lo cuentan. Stop talking bullshit. Stop denying it. Stop denying it. Me encanta, tío. Me encanta. ¡Vale conmigo! ¡Vale! ¡Fuera la lluvia de tu alma! Entonces este es el primer Styx, es verdad. Rechazar Sender Asesino. Aceptar Sender a los Gobos Sombras. ¡Ostras! O sea, no aceptar el pasado. Que es que somos el clon de Styx. Y aceptar. Te dan la elección, ¿eh? ¡Ostras! Pues no lo sé. Vamos a rechazarlo, porque estuvimos todo el primer juego rechazando a Styx. A rechazar. ¡Bien! ¿Sabes qué? Ok. Admito que tengo algunas recuerdos evasos que pueden ser, tú sabes, lo que dices. Pero confío en mí. Si hice lo que hice, tenía mis razones. Tienes que saber cómo parar de vivir en el pasado, ¿sabes? Continuando adelante. No soy el otro tipo de líder en el pasado, pero intento explicarlo a un tío. Atar a Styx. Eres solo una parte de mi mente que murió. Te he burlado por tanto tiempo y me he olvidado todo el mundo. Así que gracias, pero no hay desplazamiento en mi espíritu. Exacto. Lo he llenado. Te lo he rechazado. Así que, ahora, sea un buen pequeño ghost y salga de la mierda de mí. No tengo espacio. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Bien, dos puntos de agilidad. Luego lo he bloqueado. Rebanador. Y si aceptas, te da dos puntos de fuerza. Puede ser. Adiós. Verdadero Styx. Hijo del orco. Pero te han explicado, ¿eh? Te han explicado que tú eres el creador de todos los goblins. En Aquinas se explica, al final se da por hecho, se explican cómo ocurrió. Y aquí te lo dan por hecho. Qué guay, tío. Si hay que hacer el sueño... Nada, hay que hacer el sueño de caer y tal, ¿no? Nada, pues lo dejamos justo aquí. Lo vamos a dejar aquí, aunque esté un poco así a mitad. Pues ya llevamos un rato. Así que nada, un saludo a todos. Y me ha encantado esta parte, me ha encantado esta parte. Que se ha explicado ahí y has visto el verdadero Styx y la parte de tu recuerdo. Bueno, me ha encantado. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.